Jóvenes estudiantes del quinto año del Colegio San Luis de Sébaco solicitaron al compañero Luis Martínez Medal su apoyo para adoquinar la calle que va hacia el centro de estudio, lo mismo que maestros y habitantes del sector, ya que para la época de invierno se pone feo, donde no se puede pasar. Hoy el alcalde les da el visto bueno a su petición, donde próximamente se realizarán las obras. Bueno, primero que nada, buenos días. Y a don César le agradecemos de antemano que nos tome en cuenta y yo en nombre de mis compañeros quiero pedirle al señor Luis Martínez Medal, nuestro alcalde, que como proyecto principal tengan en cuenta la calle del Colegio San Luis, porque es lastimoso ver cómo los estudiantes tenemos que en época de invierno enlodarnos, cruzarnos todas esas calles, desde el Portón a la calle Santiago, porque son calles que están horribles. También que tome en cuenta que hay niños que vienen de las comunidades que tienen que pasar el tramo de la carretera y esa parte de allá está bien fea. Entonces que tome como prioridad la calle del colegio, ya que somos estudiantes. Y entonces, como es nuestro último año, queríamos hacer esta petición. Y también, pues, que una vez que sí se adoquina, que tome en cuenta el hecho de que las personas, los ciudadanos que están alrededor, depositan su agua sucia en las calles, y eso no debería ser así porque no es correcto. Incluso en mi calle, que está adoquinada, se hace. Y considero que se debería desmuntar a esas personas porque en vez de ir hacia el futuro estamos retrocediendo. Entonces, esa es la petición de parte de mis compañeros y de mi parte, que se tome en cuenta y se adoquine la calle del colegio San Luis. ¿Tu nombre? Ligia Fernanda Pauta. Quiero informarle de que no solamente en el colegio San Luis, sino que ahorita, en estos momentos, nuestra alcaldía municipal, en octubre y noviembre, hay una inversión grandísima. Una inversión donde venimos con el adoquinado del barrio San Antonio y Wilmer y Cabalceta, donde vamos a adoquinar ahorita, ya iniciamos el día de mañana, ya nuestra jefa de proyecto ya nos informó de que ya se firmaron los contratos, hoy se hace el primer desembolso a los contratistas, y solo ahí vamos a adoquinar en ese barrio que es de la Cruz Roja hacia la carretera donde vamos a pasar por la canchita multibusos, de 400 metros lineales, ya. 400 metros lineales que tiene un costo de 2 millones 930 mil, ya. Esa es una gran inversión que va para nuestro barrio, que le damos cobertura ahí y facilitamos, y nuestros niños, nuestras madres, nuestros pueblos, van a seguir gozando de este gran privilegio que nuestra alcaldía del Poder Ciudadano, del Frente Sandinista, hermanos religiosos, católicos, que visitamos la iglesia del Colegio San Luis a recibir la Palabra de Dios los domingos, ya ellos no van a tener problemas porque vamos a adoquinar esos 250 metros que hay de la carretera de Matagalpa, donde fue el restaurante del Mirrey, hacia el Colegio San Luis. Eso tiene un costo de 1 millón 746 mil cordones. En adoquinado, la inversión en este mes de octubre va de 4 millones 676 mil cordones.